Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Tesis. Hola, Richard. ¿Cómo estás, Fernánica? ¿Bien? Bien, contento. Hoy tenemos un montón de temas. Vamos a hablar de cáncer de mama y a ver en qué adelantos tenemos al respecto. Bueno, también vamos a hablar de cómo cuidar los ojos en el verano, ahora que tenemos más luz solar, a ver qué anteojos hay que usar y qué no, y de cuidados paliativos. Es el acompañamiento en las enfermedades crónicas o la última etapa de la vida. Perfecto, qué interesante. ¿Vamos a verlo? Dale, empecemos. Bueno, Verónica, hoy vamos a hablar de los cuidados paliativos de los pacientes y para eso hemos invitado a la doctora Gabriela Oquipinti, ella es médica clínica y paliativista. Exactamente. ¿Cómo estás, Gabriela? Hola, un gusto que me hayan invitado. Bueno, qué momento difícil ese, ¿no? El de los pacientes o el del acompañamiento, ¿no? Sí, sí, pero es un muy buen momento, en realidad, y es un muy buen momento de acompañamiento para todo profesional de la salud para estos pacientes. ¿En qué consiste, básicamente, los cuidados paliativos? Los cuidados paliativos están direccionados a la atención de pacientes que estén o en la finalidad de su vida, por procesos, digamos, prolongados, o pacientes que son crónicos. No obligatoriamente uno llega en el último instante de la vida de los pacientes, sino hay pacientes crónicos en el cual su calidad de vida se ha visto muy deteriorada por la enfermedad y, en realidad, cuidados paliativos se encarga de la atención de todos ellos. Y que, básicamente, tratamientos de dolor, de acompañamiento psicológico, ¿cuáles son los ejes, diríamos, de ese acompañamiento? Yo creo que lo más importante para saber de cuidados paliativos es, punto uno, que es un equipo interdisciplinario, que no solo es tratamiento del dolor, sino que también es acompañamiento del paciente, de la familia, de los que son los cuidadores principales, de la espiritualidad del paciente, de sus culturas. Trabaja tanto, digamos, los médicos como enfermería, psicólogos, trabajo social, kinesiólogos, o sea, hay muchas especialidades de salud que se encargan de esto. Lo más frecuente es que lo hacemos en domicilio, a través de las empresas de internación domiciliaria. Yo estoy en una que es la empresa en casa, hace años que nos dedicamos a cuidados paliativos. Y la realidad es acompañar hasta el final de la vida, para que la gente pueda estar acompañada de sus seres queridos y terminar sus días, digamos, de la mejor forma posible con el control de los síntomas. Y es que esta red que ustedes hacen, ¿no?, de contención, de acompañamiento, ¿en qué consiste, básicamente? Que la diaria de una persona, desde la alimentación, abarca esa abarcativa, hasta todo lo que está también en sus hobbies, cuidados médicos, ¿en qué consiste? En realidad abarca todo lo que tiene que ver con el día. Uno intenta mantener la vida lo más normal posible para el paciente. Y cuando, digamos, la enfermedad va progresando y empiezan algunos deterioros, es seguir acompañándolos en eso. Entonces, el acompañamiento de la alimentación, el tratamiento, lógicamente, del dolor, el control de todos los síntomas, el control también de sus estados de ánimo, de cómo hay que seguirlo, ayudarlo con esto. La enfermería también acompaña muchísimo. En algún momento, muchas veces, ya no puede el paciente tomar la medicación por vía oral, así que hay otras formas. Y siempre apuntando que sea lo menos invasivo posible, ¿no? Y el respeto por las casas, el respeto por las costumbres. Y también los psicólogos, y muchas veces aparecen kinesiólogos, otras terapias alternativas que puedan ir, digamos, atendiendo al paciente. ¿Y quién define todo eso? ¿Su médico de cabecera o es, digamos, el mismo equipo interdisciplinario que va decidiendo qué es lo que se va haciendo con el paciente? Lo más frecuente es que sea el equipo interdisciplinario y que el médico de seguimiento de paliativos, lo más frecuente es que nosotros somos clínicos de base, y en realidad somos los que vamos viendo la evolución, qué es lo que se va modificando y qué cosas se van necesitando. Y todo el equipo va hablando, por eso es importante esto de que sea un grupo, uno no lo puede hacer solo, es bastante duro afrontar esto solo. Y en realidad en el equipo ir viendo cuáles son las falencias, qué cosas están pasando en el domicilio, qué cosas les están pasando a los cuidadores, a la familia, al contorno de este paciente que está viviendo este proceso. Sí, en general en los adultos mayores hay primero una negación de que gente externa entre a su casa. Difícil. Sí, creo que ese es el primer cuestión a tratar, diríamos, y eso cómo se evalúa, cómo se cara desde el punto de vista. Eso se trabaja mucho, mucho con la familia, digamos, porque un adulto mayor que tenga que reconocer de que ya no es autoválido es muy difícil. Entonces, de a poco ir ingresando los cuidados, hay diferentes estrategias en las cuales uno va trabajando, digamos, de qué forma que vayan ingresando personas que puedan cuidarlos, y hay que trabajar con la familia, hay que perder el enojo con esto. Hay que aceptar, digamos, de que estas cosas le pasan a los ancianos, nos pueden llegar a pasar a nosotros en el tema de reconocer que en algún momento ya no somos tan autoválidos. Es el ciclo de la vida, ¿no? Básicamente. Porque lo paradójico es como que volvemos a, cuando éramos bebés, esta necesidad de cuidado permanente. Y cuando ustedes dicen, por ejemplo, que se ocupan de todo en casa, donde, por ejemplo, estás vos, ¿no? Que a veces uno tiene que tomar estas decisiones. Incluye también personal que lo acompañe a la noche, que lo acompañe el día, las 24 horas. En todas las áreas y todas las personas que inclusive no tengan autonomía para bañarse, para higienizarse. Exacto. Para esto estamos, digamos, las empresas de internación domiciliar que nos encargamos de todo esto. Cuando van perdiendo cada vez más autonomía, el baño, la alimentación y todo, hay gente que está especializada en esto. No tienen que ser obligatoriamente profesionales. Hay gente, digamos, son cuidadores. Sí, sí, sí. Que se los entrena. Bueno, pero son profesionales también de eso, ¿no? Sí, sí, lógicamente. Es como que no hay que... No pensar que solo es enfermería o médico, sino gente que se entrena para hacer esto y que acompaña y puede acompañar las 24 horas del día. Y una última pregunta. Este tipo de servicio, ¿lo contemplan las obras sociales, las prepagas? En realidad, a partir de la ley, cuando ya se implementa y todo, aparece lo obligatorio de que lo reconozcan. Perfecto. Pero generalmente sí, sí. Perfecto. ¿Y las personas que están alojadas en residencias geriátricas también reciben esto mismo? Totalmente. Uno lo puede hacer en realidad... ¿En caso o en algún lugar de asistencias? En el domicilio que establezcan. También lo hacemos en las internaciones, ¿no? Pero bueno, yo, digamos, trabajando en una empresa de internación domiciliaria, uno va al domicilio, pero al domicilio que se establezca. Perfecto. O sea, puede ser geriátrico, puede ser... Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a los venidos. ¿Vamos? Bueno, Ritia, vamos a hablar ahora de los anteojos. ¿Y qué tipo de anteojos tenés que poner este verano? Estamos con Germán Bianchi, el es oftalmólogo. Hola, Germán. ¿Qué tal? Un gusto estar acá. Un gusto tenerte como siempre. Una vez. Y bueno, sí, tenemos una variedad de anteojos y siempre que empezamos a hablar de lo que es protección, anteojos de sol, hay que tener en cuenta básicamente tres cosas. Uno, lo que por ahí no es tan importante, pero sí es importante, que es la parte estética. El anteojo de sol no siempre se usa de día, a veces se usa de noche también, como vinche y demás, pero después se vuelve a usar en el día. Y eso es importante. Aunque no es importante, pero siempre se tiene en cuenta. Otra cosa que es importante es la protección que nos da un anteojo. ¿Protección a qué? A los rayos ultravioletas. Sabemos que hay rayos ultravioletas que no son visibles y que pasan a través de la capa de ozono una parte. Otra parte es protegida por la capa de ozono, pero los UVA pasan y los UVP y los UVC en teoría son protegidos, son restados por lo que es la capa de ozono. Pero esos que pasan pueden provocar daños en el ojo, tanto en la superficie, lo que es la córnea, lo que es el cristalino y también en la retina, lo que es la máquina. Entonces necesitamos una protección. Y no es para todos igual, depende de la actividad que cada uno hace, necesita ese tipo de protección. Y por el otro lado, también es importante para lo que son los anteojos, que es la tonalidad que tiene para proteger de la fotosensibilidad, dependiendo de cada persona, hay algunos que tienen más fotosensibilidad que otros, o por alguna otra patología. Entonces también eso es importante. ¿Qué patologías puede producir en el ojo el no cuidarlo, digamos, debidamente con anteojos? Bien, bueno, todos los que son los rayos ultravioleta pueden afectar lo que es la retina, la mácula, sobre todo, provocando daño a largo plazo, que son las maculopatías. También provocan cambios estructurales en lo que es el cristalino, bueno, desarrollando lo que son las cataratas. Y si uno recibe muchos rayos ultravioleta, por ejemplo, te vas a esquiar, no te pones la protección, todos esos rayos ultravioleta te provocan una queratitis, o sea, en la parte superficial de la córnea se producen micro úlceras, y esas micro úlceras son como un despulido, como que te dio el sol, lo mismo que te pasa en la piel en la córnea. Te pasa, y eso es, si es el día nublado o si hay sol, es lo mismo. Los rayos ultravioleta atraviesan las nubes, no son visibles. O sea, el espectro de luz, el espectro electromagnético, una parte que es luz visible, la otra parte que son los rayos ultravioletas, que son los que pasan a través de las nubes, por eso un día nublado hay que cuidarse igual. Y no es lo mismo un guardavidas y una persona que sale a dar una vuelta por la plaza. Por supuesto. O la persona que está trabajando en la nieve, o el que va un ratito también a esquiar. Bueno, depende de cada actividad, o la persona que trabaja en el campo también, o los niños. Porque a los niños siempre tenemos el concepto del cuidado de la piel, aunque por ahí hasta los tres años... Ahora, ¿no? Hace mucho tampoco. Pero bueno, ese concepto está en los chicos cuidarse la piel, cuidar los horarios, y los ojos también hay que cuidarlos. Lo que pasa es que es gracioso, pero los ojos parece como una cosa de disfraz, de que los padres se lo ponen para que los chicos no sé qué, pero no por cuidado. Es increíble. En la playa se compra a los chicos el de la playa, o sea, ¿qué pasa con el de la playa? ¿Es malo? ¿Es bueno? Y no sabemos. Ese es el tema. Por ahí es algo que se lo compra como para salir del paso, pero a veces es mejor tener un anteojo de óptica, no hace falta que sea caro, un anteojo de óptico que tenga protección entre la vida. Que tenga producción y que no tenga aumento. Y a veces esos tienen diferente color también, o diferente estructura, y eso sí puede hacer mal a un chico, sobre todo que está en desarrollo visual. Y la gente, digamos, en la playa aprovecha para leer muchas veces. También. La mayoría está leyendo eso. ¿Cómo debería usar? Si necesita aumento, por ejemplo. Todos los anteojos con tonalidades pueden ser graduados. Y esas graduaciones, dependiendo de cada persona, pueden ser anteojos multifocales, monofocales, depende de lo que cada persona necesite. Y es importante que no importa la cantidad de oscuridad que tiene, sino la protección ultravioleta. Ese es el concepto que debe tener, digamos, ante la elección de un anteojo. No importa que sea muy oscuro, que sea espejado. No, no importa la protección ultravioleta que tenga. Después, si es muy fotosensible, sí ponerse un anteojo más oscuro. Esa persona que por ahí trabaja muchas horas afuera. Pero sí la protección ultravioleta debe estar, y eso es importante. O algo que también se pregunta, se comenta, es ¿los hago polarizados o no? ¿El polarizado qué hace? Todos los rayos que vienen verticales y que por ahí nos hacen ver el brillo de la ruta, del agua, los desvían horizontales. Entonces se va ese brillo molesto para... Para uno. ¿Pero qué pasa para el que está al lado? No, el brillo sigue estando. Lo que pasa es que te protege lo que hace. ¿Pero no refleja cuando la gente...? No, no. Desvía a la entrada del ojo. Perfecto. ¿Es mejor que sea polarizado entonces? Depende de la actividad, pero sí, si es para manejar y vos decís, yo manejo todo el día y estoy con el sol y demás, es importantísimo tenerlo polarizado. Vos tenés varios colores ahí, mostrándonos alguno, a ver por qué la diferencia, digamos. Simplemente es una muestra de tonalidades y de formas de anteojos. A ver, mostrándonos un poco, ahora dame uno, a ver cuál me pondría. No sé si te elegí bien. No importa, pero... Justamente, estos de este lado son anteojos con filtros especiales para patologías. Ah, mirá. Pero se ve muy bien, ¿eh? Se ve muy bien. Ese es un filtro especial para... No es que te va a curar. Te va a mejorar el contraste en personas que tienen glaucoma. Mirá. Este es para las personas que tienen retinosis pigmentaria. Es una enfermedad muy limitante también. A ver, el negro que está ahí, porque parece... No, el primero. El primero. A ver. Y este es un anteojo oscuro. ¿Cómo no? Con protección ultravioleta. Ahí está, ahí, a ver. Ah, este veo barba. Y eso de verdad estamos... Bueno, estamos con mucha luz. Y para saber si son polarizados o no, cuando tenés brillo, ponés en la calle, si mirás así y no ves brillo, y así ves brillo, entonces es que es polarizado. Ah, a ver, a ver, a ver. Vamos a ver, Richard. Fijá, este debe ser polarizado y este no. A ver. Entonces, así no hay brillo. Y así... Ah, mirá. Ese no tiene. Ese no tiene el polarizado. Perfecto, buenísimo. Y si deforma... Bueno, eso es importante. Porque a veces cuando uno mira, deforma. Eso es... Tocan los ojos. Exacto. Y los horarios. El tema de mirar y hacer ciertos movimientos que no acompañen, digamos, es fundamental. Es fundamental. Porque ahí ves que si tiene aumento o no. Ah, mirá. Y que no deforme. Ven lo que es un mal farmacéutico aquí a la farmacia, me refiero a todo. Hay que ir a la óptica, hay que ir a la farmacia, no hay que comprar en la calle. Es verdad. Bueno, muchas gracias, doctor. Muchas gracias a vos. Un gusto estar acá con ustedes. Yo sé que te lo querés quedar. A ver, vamos a ver. Pero tenemos que ir al Lili. Vení. Vamos al Lili. Gracias. Gracias. Bueno, Richard, estamos con el doctor Luciano Casab, el jefe de sección de mastología del hospital Milstein, mostrar el cáncer de mama. Gracias, doctor, por estar con nosotros. A ustedes por invitarme. ¿Cómo están? Bueno, básicamente, ¿qué es el cáncer de mama y cómo se forma? Bueno, el cáncer de mama es una enfermedad que hoy tiene una incidencia muy alta. Cada vez estamos detectando más lesiones en mujeres. Ocurre principalmente en mujeres, a medida que van aumentando con la edad. Y el cáncer de mama en hombres es muy poco frecuente, menos del 1%. Y una de cada ocho mujeres va a tener cáncer a lo largo de la vida de mama si llega hasta los 80 años. Así que hay que estar muy atentos a los controles, a todas las campañas que estamos haciendo, principalmente ahora en octubre, que es el mes internacional del cáncer de mama. Y lo que queremos hacer es acercar a que la paciente se haga sus controles y detectarlo a tiempo, porque la enfermedad detectada a tiempo se cura y uno lo puede controlar. ¿Y eso a partir de qué edad debería empezar a controlarse la mujer y con qué frecuencia? Los controles se hacen a partir de 40 años. A partir de los 40 años, la primera mamografía de base, salvo que tenga antecedentes muy cercanos de cáncer de mama, que son, que nosotros lo llamamos de primer grado, que es cuando tiene a la mamá a una hermana o una hija. Entonces ahí tiene que adelantarse por lo menos 10 años. Se hace la primera a partir de los 30, 35 años y después se va, de acuerdo a las características de la mama y de la incidencia familiar que tenga, se van haciendo controles un poquito más seguidos. ¿Hay algún factor que hagamos en nuestra conducta que pueda prevenir, no sé, algún tipo de alimento? Eso, mirá, viste justo en la tecla porque eso es lo que, creo que para todas las enfermedades eso está implicado. El comer sano y llevar una vida sana, el tratar de no estresarnos, no sé si eso es posible o no, pero eso es lo que hace que uno esté más tranquilo en su interior, en sus células y estas traten de alterarse menos. El cáncer de mama, como me preguntaste al principio, es una mutación de células que pierden un control y se empiezan a desarrollar y hacen sin una guía, sin un mecanismo que las controle y empiezan a crecer, a crecer, a crecer y forman primero en la glándula mamaria, cuando hablamos de cáncer de mama, luego hace su primera diseminación al nivel de los ganglios linfáticos y después pasa para el resto del cuerpo. Lo que nosotros tenemos que tratar es llegar antes, antes de que por lo menos se toque. ¿Y ese desarrollo en cuánto tiempo se da? Es decir, porque muchas veces, a veces se detecta algo y por ahí ya se cree que, no sé, si una medicación no se empieza a tomar al otro día parecería como que es una catástrofe. No, por suerte es muy lento. El cáncer de mama, para que llegue a un centímetro el tamaño del tumor, tiene que pasar más o menos entre 5 y 8 años. Así que es sumamente lento, tenemos un montón de tiempo. Lo que pasa es que al principio son células y las células microscópicas no las vemos en una mamografía, en una ecografía. Entonces va pasando el tiempo. Pero cuando vienen, a veces vemos a las pacientes y les decimos, uy, ¿por qué se dejó estar con un nódulo tan grande? No, doctor, recién me lo toqué la semana pasada. Y generalmente cuando empezamos a indagar, hace mucho tiempo que no se hicieron una mamografía. Porque eso es una mamografía, cuando son muy pequeños, puede llegar a encontrarse. Entonces no te digo cuando son en el estado microscópico, pero sí se pueden detectar cuando ya superan cierto tamaño, 3, 4, 5 milímetros, más o menos, ya uno lo puede llegar a ver. Existen otros métodos complementarios. Esto te iba a decir, ¿por qué es asintomático? Claro, la mayoría de las veces es asintomática, por eso siempre les decimos que el cáncer de mama no duele. Cuando vienen las pacientes a contarnos que están muy preocupadas porque tienen un dolor, nosotros decimos que se queden tranquilas porque generalmente eso puede ser un montón de cosas, pero no generalmente es ser algo maligno. El cáncer de mama no duele y desgraciadamente que no duele porque quizás eso podría ser un signo de alerta o de alarma como para acercarnos, acercar a la consulta. Claro, por supuesto. ¿Y los estudios son invasivos? ¿Tienen algún trastorno? ¿Le puede producir algo a la paciente? ¿Iradian rayos? Claro. No, no, no. La mamografía tiene una irradiación que es muy escasa y se hace una vez por año, así que no trae ningún tipo de dificultad. Después tenemos la ecografía mamaria, que es el complemento de la mamografía, que siempre deben ir acompañadas, principalmente en pacientes jóvenes, que las mamas son más densas, más fibrosas, más duritas o no dieron de mamar. Son menos blandas que la mujer por ahí en edad un poquito más avanzada, que el tejido adiposo empieza a ganar la estructura de la glándula mamaria y eso hace que se vean mejor en la mamografía. ¿Y qué pasa con las personas que tienen las prótesis o algún tipo de...? Las pacientes con prótesis no tienen que tener ningún tipo de miedo. Hay una técnica que se llama técnica de Eclun que desplaza la glándula mamaria del implante y se pueden ver perfectamente con los métodos de ahora y los equipos de ahora se ven perfectas las mamografías como si no la tuviesen. Se desplaza toda la glándula mamaria del implante y se ven perfectas. También nos ayuda la resonancia nuclear magnética que permite ver también lesiones mucho más pequeñas todavía que en la mamo y la eco y se utiliza sin contraste para las prótesis mamarias para saber si están rotas o no cuando hay alguna sospecha o en pacientes que estamos investigando un poquito más porque tienen una carga genética muy importante o porque tienen historia familiar muy importante y por ahí queremos llegar un poquito antes que la mamografía y la eco. Perfecto. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Ya volvemos. Gracias. Ya volvemos. No hay nada más lindo que ver a tus hijos felices. Por eso yo elijo fideos Marolio, que le dan sabor y frescura a las alegrías de todos los días. Spaghetti, rigatti, moños, tirabuzón. Mamá te amo. Marolio, una de las marcas más elegidas por los argentinos. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema súper interesante que es cómo leer las etiquetas. Un tema complejo, pero bueno, Marlene, ¿cómo estás? Hola, Ricardo, ¿cómo andás? Ella nos va a ayudar a interpretar un poco de esto. A ver, contanos. Bien, bueno, como ya sabemos, se aprobó la ley de etiquetado frontal y eso a veces asusta un poco porque no saben qué es y tengo que elegirlo o no, si es bueno o malo. Entonces vamos a dar algunos tips para prestar atención y ver qué es lo que tenemos que leer en las etiquetas. ¿Cómo aprovechar bien esta nueva reglamentación a favor de nuestra salud? Exacto. Vamos. Lo primero que tenemos que prestar atención no son los octógonos, sino los ingredientes. Tenemos que ver que cuando una lista tiene más de cinco ingredientes, entonces es un ultraprocesado que seguramente tenga aditivos, colorantes, edulcorantes, que quizás no son tan necesarios para el consumo habitual, pero que generalmente la industria utiliza justamente para mayor durabilidad de los alimentos, mejor sabor y demás. Pero eso es lo que está más chiquitito, ¿no? Sí, vamos a ver dónde dice ingredientes en el paquetito, siempre tenemos que buscar no solo la parte de la etiqueta de los valores, sino ingredientes y ver qué ingredientes tenemos. Otra cosa también es el tema de cómo están posicionados, están de manera decreciente. Eso quiere decir que si el primer ingrediente o el segundo es azúcar, por ejemplo, entonces eso quiere decir que tiene mucha cantidad. ¿Eso está regulado que estén de esa manera? Sí. Todos van a estar iguales. Exactamente, sí, sí. Perfecto. Y de ahí recién vamos a prestar atención lo que serían los octógonos. ¿Para qué? ¿Qué quiere decir esto? Para que no nos asustemos. Más que nada cuando tenemos alguna patología de base. Por ejemplo, si sos hipertenso y de repente encontramos un alimento que nos dice exceso en sodio, entonces ahí vamos a decir no, mejor vamos a elegir otro que no tenga el octógono de exceso en sodio. O por ejemplo, si sos diabético, entonces vemos que dice exceso en azúcares y ahí vamos a ver no, vamos a elegir otro que no tenga este octógono. Es decir, que por más que mire el otro no va a tener ese octógono. Puede tener, puede tener dos, puede tener uno, puede tener tres, depende el alimento. Pero más que nada debemos puntualizar de acuerdo a nuestra condición. Es decir, que puede aparecer uno que diga exceso en sodio, exceso en grasa y exceso en azúcares. Sí, 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 puede tenerlo todos también, exceso en calorías. Pero a veces eso también confunde porque por ahí decimos, uy no, este tiene exceso en calorías, no lo tengo que consumir. Y capaz que es un alimento que es a base de fruto seco, entonces es sano. Por eso a veces también confunde un poquito. Claro, por eso es preferible primero prestar atención de que la base del alimento, sus ingredientes, y recién prestar atención el tema de los octógonos negros, que tanto asustan aparte. Claro, y en base a la patología obviamente del paciente o de la persona que lo va a consumir, fijarse que no tenga contraindicaciones su tratamiento con lo que tenga el cartel. Tal cual, exacto, sí, sí. Porque seguro obviamente de esto es que tiene mucho. Claro, si lo tiene es porque está excedido. O sea, nosotros por ejemplo tenemos, está regulado que por ejemplo un alimento no debe tener más de dos o tres gramos de azúcar, de grasas saturadas, un gramo puede tener. Esto es cada 100 gramos de producto, claro. Entonces, por ejemplo, en lo que es grasas totales, nosotros podemos consumir hasta 20 gramos diarios. Y lo más probable es que terminemos consumiendo de más. Entonces para eso está bueno como para identificar si estamos en un plan normal, donde no tenemos ninguna patología, por ahí consumís algo que de repente dice, bueno, exceso en azúcares no está, de vez en cuando no pasa nada. Pero más que nada prestar atención si tenemos una patología. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias Marlene, creo que ha sido muy clara. Lo más simple posible. Gracias a ustedes. Simons, descansa en primera clase. Buenísimo, realmente todo hay que considerar lo de cuidados pariativos en casa, realmente es una buena calidad de vida para determinada gente, ¿no? Sí, y el tema de, obviamente, el cáncer de mama, siempre volvemos a lo mismo, la prevención, calidad de vida y demás, y la detección temprana. Exacto. Bueno, y elegir bien el anteojo que tenés que usar en el verano. Bueno, devolviste el anteojo, ¿no? Vos, no tenías vos. Bueno, nos vemos la semana que viene. Nos vemos, sí. Gracias.